Complicadas, les dejó beneficios. De entrada, pues bueno, el tema de la liquidación prácticamente ya de todos los incendios forestales. Hasta el día de ayer en la tarde solamente quedaba un incendio en San Dimas, pero nosotros creemos que bueno, pues con la lluvia que ya cayó más tarde, seguramente en el próximo reporte que obtendremos en un rato más por el tema de las comunicaciones, seguramente ya el 100% de los incendios activos quedan completamente liquidados y obviamente esta humedad ya permite que pues bueno, en los próximos días no tengamos incendios y esperemos que ya sea prácticamente el fin de la temporada de incendios forestales. Por el otro lado, pues obviamente ya el suelo empezó a recibir la humedad, ya con la humedad del día de ayer, bueno, pues ya permeó. Y la lluvia que caiga en los próximos días, pues ya va a empezar a correr de alguna manera y esto permitirá pues una fase de recuperación, en el caso sobre todo de las presas, de algunos cuerpos de agua. Y desde luego, pues esto también ya da una esperanza en el tema de la agricultura y de la ganadería, el reabastecimiento de los mantos freáticos y demás. En lo que tiene que ver con reportes de afectación, no tuvimos, no tuvimos realmente afectaciones. Se atendieron algunos reportes menores, como en el caso de aquí de la capital, en el fraccionamiento Los Duraznos, en donde se tuvo que bombear, pues hay un acumulamiento también de agua que se dio por el escurrimiento en la zona. Y pues bueno, fuera de ahí, yo creo que reitero, todo fue benéfico. No, a pesar de que la lluvia fue generalizada, en todos los municipios tuvimos presencia de lluvia, que fue de ligera, moderada y en algunos casos sí se presentó algo de lluvia fuerte. También, bueno, pues las bachas de viento que tuvimos ayer, que superaron los 40.